Solo salen buses hacia Tarija. Por el bloqueo de carreteras en el terminal de modal, hay empresas de buses que decidieron cerrar y suspenden la venta de pasajes. Me andaron a preguntar para Trinidad, pero dicen que no hay. No, yo voy a viajar a Argentina, pero nada que ver. Vine a preguntar si había para Trinidad, para mi familia. No, y dijo que no hay, no están saliendo. Solamente la ruta que está habilitada y acuiba, es por eso como hay otras empresas que no tienen esa ruta, es por eso que la mayoría de las empresas están cerradas. Lo demás todavía, está nuevo aviso. ¿Todas las carreteras bloqueadas? Sí, todas. La ruta al sur es la única vía que está libre, por lo que salen buses a Tarija y otras provincias. Para Villamontes. ¿Qué le han indicado? Que hay normal la salida de Villamontes. Para Villamontes, vivo ahí. ¿Qué le dicen acerca de los bloqueos? Que está en algunos puntos de Bolivia, tengo entendido en Iapacaní, en el Alto. En el sur está normal. Todavía no nos ha informado solamente lo que es Tarija, Iacuiba, Villamontes, todos esos lugares solamente hay disponibles, porque los demás ya están bloqueados. Son varios los días de bloqueo, por lo que Tránsito en la Terminal Bimodal habría ordenado la suspensión de ventas de pasajes hasta de manera continua.